En el año 1954, 55, se puso de moda el jazz. De moda hasta tal punto que fue una música que pasó todos los parámetros conocidos. Y llegó un momento que tocábamos todo el tiempo en bailes, en bailes en clubes de barrio. En clubes desde River Play, Boca Junior, hasta los clubes más humildes de cualquier barrio. ¡Gracias! Yo creo que esta especie de resurgimiento en cuanto a cantidad de gente que se dedica al jazz, a tocarlo y a escucharlo también, tiene que ver con que la información se mueve más rápido. Y hay más cantidad, especialmente con las reediciones de CDs. Los músicos empezamos a tener acceso más fácil y quizá un poco más ordenadamente a lo que había venido antes. Todo está globalizado y nada, la gente se entera de las cosas que pasan en todo el mundo. Entonces creo que se difundió mucho, como muchas otras cosas también, ¿no? De una manera más atractiva de promocionarlo y de venderlo para el público que por ahí tradicionalmente lo escuchaba jazz. ¡Suscríbete al canal! Cuando yo era chico, la posibilidad de escuchar jazz hecho por gente de la ciudad eran, no muchas. Había algunos conciertos en teatros así oficiales o alguna cosa al aire libre y había un par de lugares. Después de eso, que era la manera en la que yo veía la música de jazz acá, me fui a estudiar y cuando volví dos años después, no mucho más, se empezó a armar como una pequeña movida. Y armamos diferentes colectivos, siempre a la búsqueda de cómo abrir nuevos espacios para tocar, que realmente no había. En esa época estaba muy lindo lo que armamos, ¿viste? Ahí armamos el grupo con el Pipi Piazzolla, con Juan Cruz, con Matías Méndez, con Richard. Musicalmente fue un momento muy, muy interesante que se vivía, sobre todo después de la expedida de La Rúa. Yo creo que a partir del 2001 puede haber sido algo, ¿no? La gente acá en Buenos Aires siempre le gustó ver música en vivo. Digamos, lo que cuentan los músicos más grandes de tango y mismo de jazz es que nada, que en los 50, en los 60, la gente salía a los bares. Había música en vivo y había música en serio, no era música, digamos, solo de fondo. Me parece que esa tradición, no sé por qué, se volvió a recuperar. Todo eso lo veo muy positivo, ¿viste? Y eso se empezó a gestar, por lo menos en mi visión, en lo que yo veía. Por ejemplo, Ernesto, al principio del 2000 estaba haciendo un trío con un chelista muy bueno, con Gianna Cone y Sergio en la batería. Incluían cosas más de música contemporánea, ¿viste? Nosotros tocábamos ahí en Telonio, por ejemplo, tocábamos en una época, estábamos tocando la Sinfonía de los Ángeles, ¿viste? De Stravinsky. Son recuerdos muy, muy densos, ¿viste? Lo que me parece que se produjo a partir del 2000 es una nueva manera, por ahí, de marketing con respecto al jazz, con el surgimiento, aparte de una generación de gente muy, muy talentosa, surgida también de las escuelas de música que proliferaron en los 90, justamente. Bueno, la tecnicatura de jazz en el Conservatorio Manuel Le Fallas surgió después de algunos años de pensar en eso, ¿no? Una vez armado el plan, comenzamos como talleres a mediados del 2006 y se transformó en carrera con un decreto en noviembre del 2006. Y de ahí en más, pasaron muchas cosas, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que viene, que se presenta, entran muy pocos por año, porque el cupo es muy limitado. Estudio acá en el Conservatorio la carrera de jazz hace tres años ya. Tengo 26 años, estudio acá hace tres. El Conservatorio está lleno de gente que quiere tocar, hay jams casi todos los días en Buenos Aires donde se puede tocar, ir a tomar algo. La creación de la carrera es un poco un reflejo de eso, ¿no? Que ya no había ningún espacio institucional oficial. Estaba la EMPA de la Avellaneda, pero bueno, acá en Capital no había nada, por ejemplo. Los alumnos que tenemos en la carrera es gente que está tocando y que es como una parte importante de lo que uno podría ver como... realmente la gente más joven que está tocando, la gente de 20 y cortos. Pero básicamente la idea de la carrera era lo obvio, es decir, una educación que esté buena, dedicada exclusivamente al jazz. Y bueno, eso lo pudimos lograr y lo vamos manteniendo. Y de ahí, bueno, salen muchas cosas, ¿no? La existencia de lugares y de espacios y de escuelas también tiene que ver con que hay más músicos. Y obviamente eso también tiene que ver con este desarrollo del auge, ¿no? La idea de que haya más festivales ayuda a que se siga difundiendo la actividad de los artistas de acá y también la posibilidad, en muchos de ellos, de ver artistas internacionales que puedan venir, digamos. Cada provincia va generando como su propio festival. Hay uno en Corrientes, hay uno en San Luis, hay en La Pampa, hay en Ushuaia. Bueno, como que esta movida va creciendo y se va armando, pero es algo bastante nuevo. Insisto con algo, realmente creo que es un lujo cerrar esta primera noche del festival con Ernesto Poz y su grupo. El festival para mí es algo que aparece muchas veces una vez que ya hay cosas andando, ¿no? Es una cosa que sucede una vez por año, se acerca mucha gente que no está acostumbrada a ver esta música. Si el festival está bien programado, a esa gente se le va a presentar música que es realmente jazz y que es realmente improvisada o que está compuesta y es original. Si el festival está mal programado, se le presenta una cantidad de música que pasa por jazz, pero no es jazz. Entonces eso después, una vez que el festival terminó, a los músicos de jazz de la ciudad no le hace nada porque la gente no va a ver esa música, va a ver otra cosa. Pero bueno, me parece que esa es una manera en la que estoy formando, a punta de sumar músicos. Aparecieron las escuelas de música como algo más común, entonces también de ahí empiezan a salir más músicos porque nada, se sienten que lo que hacen no están solos, sino que hay mucha más gente, entonces eso da mucho más ganas de seguir trabajando y de tocar y eso genera más músicos. Me gusta estar, estar en las cosas que me mueven y formar a pibes jóvenes con ilusión y ver temas, ir a escucharlos y emocionarme con lo que hacen y ver que todo ese cauce energético empieza a encontrar una salida. Así que la cosa, vamos a ver como hacia dónde va. Por ahora yo personalmente veo que yo estoy disfrutando el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!